Hola a todos, soy Ruth Cohen, especialista en ejercicio físico, nutrición y estilo de vida saludable y en el vídeo de hoy vamos a hablar de todos aquellos puntos clave que son esenciales para gozar de un buen estilo de vida, de que este sea saludable y que sobre todo gracias a ello podamos conseguir nuestros objetivos. Muy bien, a continuación hablemos del primero que es en sí el más importante y que luego dentro de este mismo punto se encontrarán los demás a continuación, ya que dentro del estilo de vida hablaremos de la nutrición, del estrés, del descanso, es decir todos aquellos pero que van a estar dentro de este mismo punto pero a la vez nombro este primero pero los demás por separado para que entendáis un poquito el por qué es tan importante el estilo de vida, ¿vale? Bueno, ¿el estilo de vida a qué se refiere? Se refiere a todos aquellos comportamientos que adoptamos las personas en nuestro día a día, es decir a la hora a la que nos levantamos, a la hora a la que nos acostamos a qué hora comemos, qué tipo de alimentación llevamos a cabo, cuándo hacemos ejercicio, cómo, cuánto y todo aquello va a determinar nuestro estilo de vida, es decir todos aquellos comportamientos que se producen de manera automática y que determinan al final nuestra salud. Entonces es ahí yo cuando lanzo un ejemplo muy claro por ejemplo cuando una persona quiere perder peso, cuando una persona quiere perder peso lo primero que hace es una dieta estricta y si lo hace con entrenamiento pues normalmente hace entrenamientos muy intensos y bueno yo te pregunto ¿cuál problema o qué problema puedes encontrarte con esto? Bien, pues puedes tener una pérdida de peso rápida pero esa pérdida de peso sea justamente en masa muscular y no en grasa y lo más importante que vas a realizar un plan de alimentación y ejercicios que no te van a producir adherencia, es decir que no vas a poder mantener a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se convierten en un estilo de vida y por lo tanto luego recuperarás el peso perdido y seguramente lo duplicarás. Esto al final es por la termogénesis adaptativa y porque no continúa haciendo ejercicio, es decir si tú estás teniendo una pérdida calórica diaria tanto porque existe un balance negativo de la alimentación como además está habiendo una pérdida de calorías por la actividad física entonces en ese sentido vas a tener una pérdida de peso en un tiempo determinado sin embargo si tú lo mantienes en el tiempo esa pérdida de peso la vas a mantener y vas a conseguir los resultados que vas buscando y mejorar la salud. Es por ello por lo que en ese sentido aparte aquí distingo dos conceptos el ejercicio y la actividad física. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno el ejercicio físico se refiere a la actividad física programada estructurada y repetitiva para mejorar todas las actitudes físicas. En este sentido el ejercicio físico lleva a una serie de repeticiones, series, descanso, frecuencia a la semana, un volumen de trabajo, etc. Entonces al final esto está todo programado y está destinado para mejorar las diferentes capacidades, sea la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y todas aquellas capacidades físicas. Luego en la actividad física es todo aquel movimiento que genera un gasto, un gasto de energía que puede ser caminar, pasear al perro, tareas del hogar, etc. Entonces para mejorar el punto uno, es decir el estilo de vida y gozar de una buena salud tenemos que tener contempladas ambos puntos. Es decir si entrenamos y hacemos nuestra serie de fuerzas o un circuito funcional luego es muy importante no ser sedentario el resto de nuestros días. Un ejemplo fácil si tú eres oficinista y trabajas ocho horas sentado pues luego tendrás que compensar ese defecto de movimiento pues tanto con tus entrenamientos como con la actividad física. Entonces tienes tus entrenamientos programados pero luego vas a tener que ir a caminar, a pasear, subir escalerita, es decir hacer que tu vida sea activa ya que todo cuenta. Ya muy bien en el punto 3 hablaríamos de los ritmos circadianos adecuados. Esto que se refiere como veis en la imagen básicamente esto está relacionado con lo que impacta la luz del día, la luz solar o en sí la noche con el funcionamiento de nuestros órganos internos. Es decir por ejemplo la insulina se produce en mayor cantidad durante la luz del día y menos en la noche. Esto se traduce en que si yo me como un plato de pasta por la mañana impacta de una manera muy diferente a si lo consumo por la noche porque la producción de insulina es menor a medida que se va reduciendo la luz del sol. Otro ejemplo puede ser la secreción de la melatonina que es una hormona que induce la relajación y se suele producir cuando se va produciendo menos cantidad de luz, es decir cuando llegamos a la noche y ya nuestro cuerpo empieza a relajarse para conciliar el sueño. La hormona opuesta sería la serotonina que se produce cuando hay más claridad, cuando hay luz del sol y nos hace que estemos más activos para afrontar el día. Entonces son hormonas que son opuestas. Otra hormona es la hormona del cortisol que normalmente se produce por la mañana al levantarnos. Estamos hablando cuando se produce aunque cuando tenemos mucho estrés tenemos también mucha cantidad de cortisol. Pero bueno lo que me refiero es que por la mañana el cortisol aumenta y hay un pico para levantarnos y para estar activos para empezar el día. Entonces en ese sentido, en ese caso, si nosotros por ejemplo tenemos un adecuado entorno hormonal, los ritmos circadianos van a ser los adecuados porque al fin y al cabo se trata de que se sincronice el funcionamiento acorde a la luz solar. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Hay un problema relacionado con la salud que se llama el síndrome del comedor nocturno. Bien, pues el síndrome del comedor nocturno aparece cuando hay una desregulación de las hormonas. En ese caso, la melatonina aparece por la mañana, el cortisol aparece más cantidad por la noche. Entonces estas personas suelen levantarse para asaltar la nevera, comen bastante y luego por la mañana les cuesta levantarse y no tienen hambre. ¿Vale? Además, por otro lado, realmente si nosotros nos acostamos a las mismas horas, comemos a las mismas horas, nuestro cuerpo se sincroniza correctamente. Si tomamos la luz del sol al menos 20 minutos diario, sincronizamos nuestras hormonas y además facilitamos la producción de la serotonina, nos sentimos mejor y reducimos el exceso del cortisol. Al final son todos elementos sumamente importantes que muy pocas personas tienen en cuenta para poder gozar de una buena salud. Y al final esto los profesionales lo tenemos muy a la orden del día porque están saliendo muchos estudios científicos que le dan mucha importancia y luego hacen que las cosas sean mucho más sencillas. Bueno, ya he mencionado en este punto de las hormonas el tema del estrés. Bueno, el estrés es algo normal, pero si se produce estrés crónico, es decir, muy mantenido del tiempo, es aquí cuando empezamos a tener problemas de salud. Un elevado nivel de cortisol es muy malo para nuestra salud porque al final va a haber una adaptación de nuestro sistema para defenderse de alguna manera. Entonces, ¿cómo se defiende nuestro organismo? Pues hay mayor cantidad de grasa abdominal, nos bajan los niveles de serotonina, estamos más apáticos, más tristes, descansamos peor. Al descansar peor nos hace reponer esa serotonina y sentir placer a través de los alimentos hiperpalatables y otra serie de conductas que no son saludables y que nos van a perjudicar a nuestra salud. Entonces, lo recomendable es controlarlo y tener ciertas actividades que nos hagan regularlo, como puede ser la meditación, leer, dedicarnos unos minutitos para nuestros cuidados o cualquier cosa que nos haga relajarnos. Al final, cada uno tiene que buscar lo mejor y ponerlo en práctica. Muy bien, luego nos encontraríamos con el punto de la alimentación que debe ser saludable y equilibrada, es decir, controlar todos aquellos alimentos que no sean tan sanos, es decir, lo que comentaba antes, hiperpalatables. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen grandes cantidades de grasas, de azúcares. Intentar evitarlos porque al final son los que producen adicción y no son para nada saludables. Buscar más cantidad de frutas, verduras, pescado azul, frutos secos, todo aquello que nos haga disfrutar de una nutrición correcta porque al final nos va a hacer tener más energía, sentirnos mejor, menos pesados, con más ganas de hacer más cositas porque al final un exceso de grasa hace que nuestro entorno hormonal no se vea favorecido. Y si hablamos un poquito aquí de esto porque somos realmente hormonas que nos movemos. Todas las acciones que llevamos a cabo en nuestro organismo están dirigidas por nuestro entorno hormonal. Entonces un exceso de grasa hace que nos queramos reguardar más, que tengamos menos ganas de hacer cosas, que tengamos menos ganas de hacer actividad física, que tengamos más ganas de consumir azúcares, alimentos grasosos, etcétera, porque al fin y al cabo nuestro cerebro entiende que tenemos un déficit porque hay una hormona que no está funcionando de la mejor manera. Entonces al final es muy importante controlar la alimentación y por eso es muy importante si no sabes hacerlo que cuentes con profesionales que te ayuden a ello porque al final todo es importante. Y bueno el descanso, el descanso otro gran aliado que muchas veces a día de hoy con este mundo en el que vivimos no le damos suficiente importancia. Incluso aquellas personas que entrenan muy fuerte y se cuidan mucho alimentación luego no descansan bien o se castigan mucho y tengo que decir que es igual de importante el descanso para la evolución como el entrenamiento, la buena alimentación, el control del estrés. Por ello te quiero decir que el descanso tiene que ser pleno. Intentar que sea de 6 a 8 horas mínimo para que nuestro entorno hormonal luego tenga un correcto funcionamiento, se sincronicen los ritmos circadianos, que estés bien descansado. Si estás descansado vas a tener mejor control de todas tus acciones, de todos tus comportamientos, a la hora de elegir la comida también, a la hora de ser más productivo. Entonces en definitiva lo que te quiero transmitir es que si fallas en cualquiera de estos puntos es como si una pata de la silla se rompe. Por lo que es más importante es tener todos los puntos controlados y darles importancia porque al final si te das cuenta gozarás de un buen estilo de vida. Por eso dije que era el punto más importante porque dentro del estilo de vida se encuentran los 5 restantes y al final es como mejor te vas a sentir y a largo plazo porque esto debe ser a largo plazo vas a conseguir tus objetivos, te vas a sentir bien, vas a gozar de una buena salud, vas a tener energía para afrontar cada día, vas a ser más productivo, te vas a sentir bien contigo mismo, vas a tener mucha más voluntad para cualquier tipo de cosita que te puedas proponer en un futuro y al final te vas a sentir bien contigo mismo y es lo que buscamos. Por ello te animo a ello y que pongas en práctica estos puntos y te doy las gracias por estar aquí escuchándome y espero que te haya gustado este vídeo y que nos podamos ver en los siguientes. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.